Fue uno de los más importantes en toda mi carrera. No hay palabras que describan el sentimiento de lo que se vivió ayer. Un gol en el último minuto es algo increíble. Una de las cosas de lo que mejor le puede pasar a un futbolista. Yo creo que el equipo supo manejar el partido. Gracias a la garra, entrega y el esfuerzo de cada uno, yo creo que pudimos sacar adelante este partido tan duro con un rival tan difícil como lo es el rival de Colombia. La verdad, agradecido con mis compañeros que siempre están ahí para mí y los dan toda la cancha. Esto no es solo obra mía, sino como ustedes ven, el gol la quita primero Richard. Se la toca rezar bala, rezar bala a jugar con plata. Plata jugaba conmigo, así que yo estuve ahí para empujarla, pero esto ahora, mis compañeros también, que están ahí. Y como vuelvo a decir, la verdad es un sentimiento increíble marcar un gol último minuto, especialmente con la selección. Esperemos seguir así. Yo creo que tenemos equipos no solo para clasificar el Mundial, sino también para ganar el campeonato sudamericano, que es nuestro objetivo también. Desde que llegamos a Chile, así ha sido. Nos hemos enfocado en ganar el campeonato y igual el partido del día jueves contra Brasil lo podemos sacar adelante como lo hicimos el día de ayer. Agradecido también con el cuerpo técnico que me dio la confianza de estar acá. Y bueno, este triunfo va para todos los ecuatorianos. Un abrazo.